Más información www.mesmerism.info No estás a un porteo a muerte, tengo Es una piedra, tú, se ha quedado los bestias, ya Qué bravo, eso, que es Me ha sobrado, tío, venga Venga, ya estás, tío Lejos, tío, venga Venga, a tope Llegas un poco más, y quedan dos centímetros, tú, para llegar Venga Te lo he dicho, tío, y te la vas a sobrado, ¿no? He roto la mano, tú ¿Vos? ¡Ah! ¿Lanazo es infernoso? Te lo has dejado, ¿no? Me lo he dejado ¿Y este counterball? ¿Le vais a dar a hecha al... No, qué va Lo quiero probar un poco, tío Igual probaba un poco, pero... ¿Me lo sacas, tú? No me quiero joder ayer Lo sacas Arriba Yo voy bastante Arriba Arriba